Y que onda PeopleGamer, como están el día de hoy chicos, espero que excelentemente bien Miguel Marta que es Miquel Carré, bienvenidos a este sexto y último enfrentamiento de la noche de Grupo A, donde se les toca cerrar a los chicos de Firex vs el Team ELMS aquí como siempre comentando con nosotros, Miquel of Tiger Primera vez que te trabas en tu intro Dica, muchísimas gracias por acompañarnos de este último enfrentamiento donde vamos a ver los chicos de Firex vs ELMS y los chicos de ELMS vienen sin un jugador, esperemos que se les una Dica y vamos a ver Farruko Pirata vs Farruko Pirata vamos a ver qué es lo que les va, porque hay dos Farrucos aquí en la pantalla y pues vamos a verlos en el mapa de Trincheras esperemos que les vaya muy bien y vamos a escuchar en esta ocasión a los chicos de Firex Dica, así es que vamos a darle con todo y pues ojalá que gane el mejor y pues ELMS yo creo que ya dio GG, ELMS no le fue muy bien a esta yo pienso lo mismo no, ni a ellos ni a Rive, no, les fue bastante mal a ambos Teams pero bueno, obviamente teniendo en cuenta que a los chicos de ELMS pues bueno, aparte les pegó, les pegaron a los chicos de Rive pues bueno, les fue peor aún pero ninguno de los dos se, pues como se llama, se salva ¿no? de la puticia que les metieron y pues nada, en esta ocasión como tú comentas, bueno, vamos a escuchar en esta primera ronda a los chicos de Firex vamos a ver cómo lo hacen en esta ronda recordar a ese Trincheras, el sexto enfrentamiento y un mapa pues bueno, bastante, bastante complicado sin lugar a duda y vamos a ver cómo lo desarrollan estos Teams sí, exactamente, vamos a escuchar a los chicos de Firex ¿están escuchando a nosotros? ¿a quién lo están escuchando? hay por el medio, wey pinche de puto, wey no, llegaron por atrás bueno, no, qué mala puntería con esos blocos, eh sacan la primera ronda los chicos de Firex bastante rápida bastante, bastante rápida obviamente tienen los chicos un jugador de más pero bueno, creo que aunque los chicos de ELMS tuvieran los cuatro jugadores sería un resultado bastante parecido a lo que estamos viendo vamos a ver esta segunda ronda donde está en MVP a Godlike con dos, dos bajas de las tres que había así que bueno si no, ganó la base bastante bien toma las granas de fragmentación sin ningún inconveniente creo que se... uy, 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 uy lo va a bajar, eh lo va a bajar uy, se le acabaron las balitas se le acabaron esa granada y un poco triste pero... Farruko se metió en la granada, eh porque estaba a salvo prácticamente ya bastante bien ahí con las granadas y se encendieron a tres jugadores a uno, Meli creo que esta ronda ya también ya fue oh, qué malo de ganar oh, GG mira, lo bajaron aún así y pues no, Dika lo bajaron ahí topeando y pues bueno segunda ronda, Meli para los chicos de Firex y bueno, creo que esto ya fue, ¿no? sí, ya fue, Dika y les dieron con todo muy bien por los chicos de Firex que van a pasar yo creo que con este resultado en segundo lugar muy bien jugados y pues recordemos, chicos que mañana también tenemos liga y vamos a ver a Titanas vamos a ver a Demit vamos a ver a Puck y vamos a ver a los chicos de Killer va a estar bien bueno el grupo así es que los esperamos en punto de las 8 de la noche mientras tanto estamos viendo aquí un enfrentamiento que yo creo que ya no tiene mayor complicación los chicos de... ay, mira bueno, muy bien se mueve por ahí Goodlight pero no, le pega nada muy bien Strongly se mueve tan bien que hasta sus compañeros mata y sería una pena que le sacaran la ronda y creo que se las van a sacar pero nadie les hace nada bueno, muy bien se matan entre ellos los chicos de Firex y Farruko está corriendo por primera vez creo que en esta ronda contra los los que han tenido el peor desempeño los nuevos de la liga y pues ya se quiere como que medio subir y se va a encerrar Farruko, eh se va a encerrar y dice aquí muero con dignidad y bueno, mira uy, voy y sacaron una ronda dice no, todavía no Dios mío no lo puedo creer no, que no lo puedo creer Dica qué malo no, bueno Farruko se mata el solo dice yo me mato no es necesario que para qué tanta violencia pues me mato pues me mato y le regalan una ronda la primer ronda Dica la primer ronda de los chicos del MS que sacan en la liga así es que no, con esta ronda quedan mejor quedan mejor un aplauso para sacar la primer por sacar la primer ronda de la liga Dica bueno, por lo menos no se fueron sin ninguna ronda digo, se llevaron la de la honra claro, sumando los tres enfrentamientos pero pues la de la honra ¿no? al fin y al cabo sí, exacto pues GG pues sí bastante GG ahí y pues nada ojalá lo hagan bastante bastante mejor estos chicos y vamos a ver qué es lo que pasa en ese enfrentamiento uy qué mala granada por parte de Goodlight de verdad malísima granada y mira su control creo que se le fue la luz a no jazz de regreso se le fue la luz se le fue la luz se le agarraron las pilas se le fue la luz al control pues bueno pues bueno las baterías tienen energía que es luz o sea de fog ok 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 vale se termina mele tercera ronda para los chicos de firex y este y ya sabes siempre me la quiero sacar ya cuando la tengo adentro pero pues bueno no importa se le acabaron sus pinches pilas se le acabaron pero ni con pilas nuevas los chicos de LMS sacan otra ronda creo yo y pues bueno pero pues ni modo si ya yo creo que ya yo creo que ya los chicos de LMS pues ya están resignados mira muy bien Good Life va a ser un full team Good Life hizo un full team y pues aquí aquí pasó lo que tenía que pasar por lo menos sacaron una ronda y eso ya es mucho venir a decir sabes que jugué la Liga Girls Lounge e hice una ronda el que hizo esa baja se va a acordar de esa baja toda su vida porque la hizo jugando la Liga Girls Lounge ante 200 o más personas así es que con este 4 a 1 los chicos de de Revival se ponen en primera posición Firex en segundo Arrive en tercera posición y LMS hundido en la tabla con menos menos 11 de diferencia y con 0 puntos así es que gente de YouTube muchísimas gracias like y favoritos les recordamos que mañana también tenemos Liga en punto de las 8 de la noche no se lo pueden perder que va a estar buenísimo así es que Dica vámonos terminamos temprano hoy adiós bye bye chao chao